Alguien me dijo que ahora estás con ella ¿Acaso ella podrá amarte y serte fiel? Nublado el cielo está sobre la ciudad Y en donde estés contigo ella estará Si lo sé, soy tonta Por querer ver si es cierto Veo de cerca como la besas Todo esto me duele, no puedes verme Te estoy dando todo, aunque en mi lugar ya se robó Bailaré muy sola hoy Y hasta el final yo quiero bailar Soy un desastre fuera de lugar Mis costillas y alcohol muy rotas En círculos dando vueltas Veo de cerca como la besas Todo esto me duele, no puedes verme Te estoy dando todo, aunque en mi lugar ya se robó Bailaré muy sola hoy Solo he venido a decirte adiós He venido a decirte adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!